En horas de la madrugada, la policía capturó en Taraza a José Leónel Sánchez González, alias el Chule. Según las autoridades, el detenido es cabecilla logístico del llamado Clan Úlsuga, que delinque en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia. Alias Chule es solicitado por el Juzgado Segundo de Función con Garantías por Concierto para Delinquir Agravado. El capturado ya fue dejado a disposición de la Fiscalía. En donde los policías del Departamento de Antioquia de Investigación Criminal realizan esta captura gracias a un programa metodológico y a una fuente de información humana.